Es momento de resumir la temporada 2 de I Am Groot, cortos animados los cuales son el primer proyecto de los Guardianes de la Galaxia en el que Jaime Pistolas ya no está involucrado absolutamente para nada, y esto debido a que se fue con la competencia o sea DC Studios, serie en la cual está ambientada inmediatamente después de la primera temporada, o sea después de Guardianes 1 pero antes y durante Guardianes 2, aunque lo más irónico es que este resumen dura más que los cortos como tal. El primer capítulo empieza con Groot demostrando no tener corazón, ya que el cerdo se atrevió a adelantar la majestuosa y poderosa intro de Marvel Studios, y de ahí nos vamos al planeta Terma que se encuentra a las afueras del Imperio Kree, lugar en el cual la rama con pie se encuentra con un huevo de color extraño, Mientras estaba de metiche este eclosiona y sale de él una especie de avestruz alienígena, del cual se encariña inmediatamente así que lo alimenta, le enseña a hablar Groot y lo baña, el problema es que el pajarraco empieza a ser como su hijo malcriado, zurrándose por todos lados con su popó color orgullo, picándole la cabezota cual pájaro loco, y rompiéndole su mochila favorita, Pero, si creen que ahí acaban los problemas, de la nada sale tremenda parvada de más avestruces alienígenas, los cuales pasan por encima de él pero esta vez no para machacarlo, sino para ir con su gigantesca madre la cual me recuerda a Pultra de Jimmy Neutrón, o sea otra gallina alienígena la cual obliga a su papá a bailarla de Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer su colita de mover A bailar Gallina la cual a pesar de estar pasada de tamales se va volando junto a sus retoños, provocando que Groot llore al tener que separarse de su avestruz adoptado, pero al menos este le agradece regresándole una de las nueces con las que lo alimentó, capítulo el cual termina con Groot pisando por accidente una a popó del orgullo Eso fue asqueroso El capítulo 2 empieza con Groot viviendo la vida gamer bien a gusto, o sea tragando como puerco mientras juega videojuegos, El problema es que mientras lo hacía también le sucede la peor pesadilla para cualquier gamer, o sea que se te acabe la batería del mando en plena partida, por lo que no le queda de otra más que pararse del asiento a pesar de que sus ramas ya estaban pegadas a él, como cuando pasas demasiado tiempo viendo tiktoks en el baño y se te pega la taza a la piel, la cuestión es que mientras husmeaba en la chatarra de la nave de los guardianes hasta que logra encontrar una de dos baterías que necesita, se le pega en la carota un dispositivo biónico con forma de nariz, el cual en un principio lo asusta pero cuando se da cuenta de que gracias a él tiene sentido del olfato por primera vez en su vida, se zurra de la emoción y se pone a oler todo a su alcance como una planta, un aromatizante navideño y un plumón para darse un toque bien sabroso, ¿Quieres que nos droguemos? Bueno, el problema empieza cuando se encuentra con olores no muy agradables que digamos, como un retrete que contiene tremenda diarrea fermentándose desde hace 3 meses, una vela aromática vieja y sus propias axilas que huelan a tacos de suadero con todo, así que intenta solucionar el problema usando una lata de pintura como desodorante, pero en eso ¡Pum! El hecho de ahora tener nariz hace que experimente alergias y mocos por primera vez, también llorar como calamardo por culpa de una cebolla recién cortada y por último saborear un queso ya caducado, la buena noticia es que al aventar este banquete por los aires, rompe un dispositivo que sin saberlo contiene una batería que le viene perfecto para su mando, así que se la coloca y regresa a su habitación para seguir acribillando camperos, en donde de repente ¡Pum! A la hora de tener nariz se da cuenta de que su habitación todo este tiempo ha olido a hígado encebollado, por lo cual no le queda de otra más que tomar un plumero pero no para limpiar su chiquero, sino para metérselo por el agujero, arrancarse la nariz y así seguir siendo un gamer maloliente. ¡Qué pesta panties de una dama vieja! El tercer capítulo empieza con los guardianes aterrizando en su nave Benatar en el planeta congelado de Faligar, lugar el cual está tan helado que a Grud no le queda de otra más que hacerse un chocolate caliente con malvaviscos y ponerse su tremenda valenciaga como la del papa para salir a investigar, investigación la cual terminó con el árbol parlante haciendo ángeles de nieve, magumbos de nieve y por último un muñeco de nieve como el del Himalaya, ¡Bienvenidos al Himalaya! Al cual para darle el toque final le coloca brazos, cara y ropa con chatarra que se encontró por la zona, no contaba con que esta chatarra más bien eran artefactos biónicos, por lo cual su muñeco cobra vida y se convierte en Terminator asesino, y para acabarla de joder, este se llena a sí mismo de nieve hasta hacerse tamaño Kaiju, y no duda ni un segundo en dirigirse a destruir la nave Benatar, así que Grud se aprieta los calzones, crea otra bola de nieve, y se la avienta en la cabezota para así activar el cohete del robot asesino, el cual explota en el aire así como Sid tenía planeado hacer con Buzz Lightyear, y terminara todo degollado así como el mío. Es verdad, te rompiste, yo no quiero verte nunca más. Capítulo el cual termina con un ojo del robot encendiéndose, dando a entender que regresará para la venganza, mientras que en la escena post-creditos, Grud accidentalmente le tira encima su chocolate caliente a Drax. Eso me dolió hasta las canicas. El corto número 4 empieza con Grud escuchando a lo lejos nada más y nada menos que al camión de los helados intergaláctico, helados los cuales tienen forma de celestiales como Rishem, el problema es que al Grud no tener ni un duro para comprar uno, roba de una alcancía una moneda, pero por tarugo la termina perdiendo en una alcantarilla, luego confunde un plátano frito caducado con una moneda, y por último atraca a una máquina de gancho para robar una, pero termina siendo de chocolate, así que furioso y decepcionado destruye la máquina hasta romperla, lo cual son buenas noticias ya que de ella salen decenas de monedas, solo que como ya es demasiado tarde y el camión ya se fue, rápidamente se sube a una cápsula de escape y va a toda velocidad tras el cerdo, capítulo el cual termina con Grud disfrutando de su paleta de Rishem, su helado del pato Howard, y el camión de los helados totalmente destruido, por lo cual la rama viviente es arrestada por los Nova Corps. Manos arriba. El quinto y último corto empieza con el vigilante Watu diciéndonos a nosotros los espectadores, que hoy presenciaremos el cumplimiento de una profecía monumental, ya que en este templo Cree ubicado en el planeta Dreslar, se encuentra nada más y nada menos que la última semilla sagrada, la cual según la leyenda cuando emerge a guiará al universo a una nueva era, y el encargado de hacerla florecer es justamente nuestro árbol favorito, el problema es que para llegar hasta ella debe atravesar un montonal de pruebas mortales, pruebas las cuales gracias a su tamaño pequeño como el de mi pichula no representan el más mínimo peligro para él, pero quien sí corre peligro es la semilla sagrada, ya que por animal activa una trampa que está a punto de rostizarla con lava ardiente, pero el problema es que al Grud ser mocoso e inocente, no tiene ni idea del peligro que corre el universo, sino él tranquilamente se pone a vandalizar la zona, jugar con su propia sombra y echarse una siesta arácnida lo cual significa Spider-Verse confirmado, en un mundo de locos es al cuerdo el que llama loco, así que por inútil sucede uno de los miedos más grandes de Watu, ya que la semilla queda totalmente destruida y a Grud se le viene el templo encima, pero esperen, tan solo unos minutos después Grud sale de los escombros a pesar de que Watu lo consideraba muerto y al universo condenado, por lo cual llega a la conclusión de que entendió mal la profecía, y la semilla que iba a emerger de esta tierra sagrada para traerle paz y felicidad al universo no era esta semilla pedorra, sino más bien el mismísimo Grud. Fin. Es la mejor historia que he oído en mi vida. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta segunda temporada, y recuerden que pueden seguirme en Instagram donde subo a Bobosada y Media, y saludos pa', Mauricio Guaman, Adam Martínez, Edwin José, Almeja, Oscar Pacheco, User, Viviana que dice, nunca más me volveré a lavar los ojos porque Killer me saludó, fue como ir en el lomo de un tigre por el ojo de un huracán, y Enrique que dice, buen Killer vuelve a poner bloopers al final de sus videos, He esperado mucho tiempo este momento. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapa la duro, y nos vemos a la próxima.